Si vas a invertir dinero en publicidad para promover tu negocio, hazlo de manera inteligente. Hoy te doy algunos criterios. Escucha. Bienvenido a Modo Soloprenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto. Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 136 de Modo Soloprenur. Yo soy Robert Sasuke, capitán de Kaizen, la plataforma, mega plataforma donde puedes formarte para crear tu negocio online. Y vamos a lanzar este próximo lunes, de lo que te voy a hablar el viernes, la Soloprenur Suite. ¿Qué es eso? Espera el episodio del viernes porque te voy a dar en primicia los detalles de todo lo que incluye esta solución para darte ese empujón que necesitas para que tu proyecto se convierta verdaderamente en un negocio online. Detalles este viernes 18 en Modo Soloprenur. Bien, si quieres inscribirte en Kaizen, puedes hacerlo ya y comenzar a aprovechar los cursos que tenemos y los servicios que ofrecemos. También ve a www.kaizen.com, K-A-I-I-S, no Z, no S-E-N.com. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre publicidad, la publicidad y cómo invertir en ella de manera inteligente para tu negocio online. La publicidad es aquella herramienta que nos ayuda a dar a conocer nuestro negocio e incluso de manera ágil, de manera efectiva, si se hace bien y que retorna muchos beneficios. De hecho, no se debería gastar dinero en publicidad, debería invertirse el dinero en publicidad. La diferencia entre gastar e invertir es que lo que tú gastas no lo retornas, lo que tú inviertes deberías retornarlos con ganancia, con intereses. Entonces, el mejor uso que se le puede hacer a la publicidad es de invertir, saber cómo invertir en publicidad o dinero en publicidad para tener retorno de la inversión, el ROI, el famoso Return of Investment. Así es. Entonces, con frecuencia me encuentro con personas que pagan anuncios en las plataformas más populares, invaden esa plataforma de anuncios y no necesariamente retornan dinero. De hecho, yo quiero apostar que mucha gente, no puedo decir la mayoría, pero mucha gente pierde dinero en publicidad, en Facebook Ads o en Google Ads o en YouTube Ads o en Spotify Ads, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se enganchan en que voy a hacer publicidad donde hay mucha gente, donde es popular o donde es más económico, pero no se dan cuenta de que hay una serie de factores a tomar en cuenta a la hora de hacer una inversión en publicidad para que funcione. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si lo que nosotros ofrecemos en esa plataforma donde vamos a invertir en publicidad, a la gente le interesa. O sea, fíjate que no estoy hablando de que si le interesa lo que tú ofreces directamente, no. Es que si la dinámica en esa plataforma permite que la gente se interese por esa publicidad que tú vas a colocar. Hay dos tipos de publicidad. Está la publicidad push, que es la que persigue a la gente, así de simple, y la publicidad pull, que es la que atrae a la gente. Fíjate la diferencia. La publicidad push es que tú entras a Facebook y mientras ves videos te salen anuncios que tú ni has pedido de temas que no te interesan y tal vez sí te interesan, pero tú los pasas de largo. ¿Por qué? Porque tú estás viendo videos. Tú estás sacando un momentito para perderte en ese mar de videos basura que tiene el feed de noticias de Facebook, que son basura, pero basura. A menos que sea mi feed que está contaminado, pero es que yo ahí me ponen cosas que yo nunca he pedido, ni siquiera de videos. Pero bueno, ese es otro tema. Esa publicidad puede que no funcione. Probablemente no funcione. A menos que yo haga una campaña publicitaria de algo que yo estoy ofreciendo, que es gratuito, que no que sea de pago, no, que es gratuito y que tiene un tiempo limitado con una serie de disparadores que se utilizan en el marketing. Puede ser que ahí yo como usuario vea que hay un evento gratuito, no sé qué, de un tema que sí me interesa, pero déjame salir de Facebook a inscribirme como es gratis. Yo no pierdo nada. Solamente me inscribo y ellos me avisan. Pues listo. Eso no quiere decir que tú vas a tener ventas porque tengas leads. Una cosa son los leads y otra cosa son los leads cualificados para la venta y otra cosa son la venta, los clientes. Pero si puedes atraer personas, entonces la publicidad que mejor funciona en Internet es la de atraer a los demás para tú atraer personas a tu negocio o hacia lo que sea que quieres presentar u ofrecer. Tiene que ser atrayente y para que sea atrayente no estoy hablando de un diseño impactante. No, no, eso no necesariamente llama la atención. Y cuando digo llama, puede llamar la atención, puede hacer que la persona en el scroll que hace, mientras ve contenido, se detenga y lo vea. Pero para que sea atrayente tiene que tener elementos verdaderamente atrayentes, como que, por ejemplo, eso que tú anuncias tiene que ser gratis a sí mismo. Tiene que ser gratis. Tiene que tener un tiempo de caducidad y tiene que tener espacios limitados. Por ejemplo, imagínate que yo coloque un anuncio de que vamos a, por ejemplo, yo trabajo en un cine y yo voy a anunciar que yo voy a dar taquillas al dos por uno para la función de esta tarde y solamente para cien personas. Y yo pago el anuncio. Yo estoy seguro que se llena, se llena la sala. ¿Por qué? Porque estoy dando una entrada gratis por el precio. O sea, sí, una entrada gratis y bueno, es como si fuera entradas a mitad de precio prácticamente. La gente sabe que el cine no te va a dar entrada gratis, pero te la da a mitad de precio a una función de hoy, de una película que tal vez te interesa. Si soy todavía más específico a una función, a una hora de función donde yo creo que puede estar, probablemente sea muy atractivo. También eventos gratuitos. Fíjate que funcionan muy bien los webinars, los desafíos, los retos, porque gratis, 21 días de retos gratis, 7 días, el reto de los 7 días para lograr tal cosa. O sea, eso funciona, funciona en el sentido de que atrae, atrae, pero también puede atraer en publicidad un contenido gratuito. Un mero contenido gratuito, bien elaborado para que y que tenga un llamado a la acción al final, ese contenido gratuito para que la gente siga con ese llamado a la acción hacia donde tú quieres que vaya. Otro criterio importante tener en cuenta a la hora de invertir en publicidad no es solamente la plataforma, no, pero es que Facebook es lo mejor. No necesariamente es lo mejor para lo que tú ofreces, por ejemplo, imagínate que yo quiero, porque parte de mi embudo de atracción a personas a Kaizen son mis podcast. O sea, el vamos a decir el medio que yo utilizo, que me es efectivo a mí para yo darme a conocer frente a un tema en particular, dar ese contenido de valor que yo entiendo que es de utilidad porque lo confirmo en las búsquedas y en la investigación de mercado. Yo lo hago con un podcast y el podcast, como tú lo sabes, es contenido gratuito. Entonces, si yo vengo y cojo este mismo episodio y pago publicidad para que personas interesadas en negocios online lo escuchen, probablemente muchas personas van a sentirse atraídas porque es gratis, porque es de su interés. Pero dentro de este contenido siempre habrá un llamado a la acción. ¿Cuál es el llamado a la acción en modo Soloprenur? Kaizen. Kaizen es la plataforma donde tú aprendes, donde tú esto, donde tú lo otro. O te puede llevar todavía a otro espacio más que sigue siendo gratuito, que es la comunidad, que es gratuita en modosoloprenur.com. Y si no te has inscrito, ¿qué esperas? Bien, entonces esa es mi manera de atraer con algo que es gratuito. Lo gratuito siempre atrae, lo fácil siempre atrae y los resultados rápidos siempre atraen. El marketing lo sabe y juega con eso. No digo que engañemos a la gente, ni digo que digamos mentiras. Tenemos que ser honestos en lo que ofrecemos. Y si vamos a dar un contenido gratuito, el contenido tiene que ser gratuito y tiene que ser completo. Entonces volvamos a ese criterio de que no necesariamente la mejor plataforma para yo pagar un anuncio de mi podcast va a ser Facebook Ads. ¿Por qué? Porque la gente en Facebook Ads, la mayoría está acostumbrada a escuchar el formato en podcast, el formato de contenido en podcast. O está más acostumbrado a la imagen, a la animación, al video. Ahora, si yo digo, bueno, pero ¿por qué mejor yo no voy, invierto publicidad en plataformas donde ya las personas escuchan podcast? Ah, ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el paso que tiene que dar una persona mientras está escuchando un podcast y escucha mi anuncio, que puede ser un anuncio en audio, es simplemente el buscador, escribir el nombre del podcast y suscribirse. Y ya es un asiduo oyente de podcast. Por tanto, dar el paso de un podcast a otro es mucho más fácil que sacar a la gente de una plataforma que constantemente distrae a los demás en otros formatos para que escuche algo que nunca he escuchado que se llama podcast o podcast o podcast. ¿Lo ves? Entonces, quizás para mí es mucho más eficiente, mucho más inteligente invertir en publicidad en otros podcast donde hay personas escuchándolo y yo le digo, por ejemplo, que sé yo, a Oscar Feito de marketing online. Mira, Oscar, yo te voy a pagar. ¿Cuánto cuesta una mención en tu podcast para que tú recomiendes mi podcast? Ah, mil euros, dos mil, tres mil, cien, cincuenta, lo que sea. Es más inteligente y puede ser más efectivo. Eso habría que probarlo naturalmente. Yo creo que sí, Oscar Feito, si tiene engagement, si genera compromiso y si es un influenciador en su en su área. Que si Oscar Feito en su podcast menciona el mío, yo tengo más probabilidad de que las personas se crucen de ese podcast para acá y también me escuchan a mí. Y eso es un dinero mejor invertido que hacerlo en Facebook porque con un dólar, diez dólares, porque es barato. No, es que es el hecho de que sea barato no quiere decir que sea bueno. Lo que es lo que quiere decir que sea bueno es que siendo barato, sea caro, lo que sea, el monto que tú quieras invertir en publicidad, lo retornes. Y hay personas pagando. No, yo voy a pagar un anuncio de diez dólares y pierden esos diez dólares. ¿Por qué? Porque aunque la plataforma sea efectiva y no lo no lo dudo, hay que saber si el formato de lo que tú estás ofreciendo. Las personas que están interesadas están en esa plataforma y se moverían de esa plataforma. Yo yo me resisto a pagar publicidad para Instagram. ¿Por qué? Porque la gente en Instagram no hace clic en nada. Tú no es difícil sacar a la gente de Instagram porque Instagram mete a la gente en una especie de trance que no se mueven de ahí. Te da me gusta al anuncio, te lo comentan, pero no hace más nada. Yo sé que estoy exagerando, pero lo digo en términos generales. La conversión de una persona que está en Instagram a convertirse en un lead, que es un registro, es minimísima frente a otros, a otras plataformas y a otros formatos. Puede ser más eficiente para mí o más efectivo también invertir publicidad en un newsletter. En una en una en un boletín escrito por correo. ¿Por qué? Porque si ahí está mi público, si es si mi público lee ese boletín y mi público y por ser mi público estaría interesado en lo que yo ofrezco primero de manera gratuita y llevarlo al viaje del consumidor. Entonces yo pagaría mejor un espacio en un newsletter antes que en otra plataforma donde es más difícil que me escuchen o que vengan. Entonces para eso hay que conocer qué funciona y qué no funciona. La mejor manera de saber qué te funciona a ti o no para tu publicidad en tu proyecto es haciendo pequeñas inversiones y experimentos. Hay que experimentar. Hay que experimentar en Facebook, yo lo he hecho, he perdido muchísimo dinero, he experimentado con Google Ads, funciona para atraer personas desde Google, he probado pagar en plataformas de podcast, funciona. De hecho, lo voy a hacer nuevamente. Quiero probar ahora pagando menciones en diferentes podcast para atraer personas a mis podcast. Creo que sí puede funcionar, pero probando es que se sabe como dice el eslogan por ahí. Así que espero que estas recomendaciones, estos criterios te sirvan a ti también, que abras los ojos, que no es publicidad por publicidad, que tiene que hacerse de manera inteligente y que si tú no sabes cómo hacerlo, tienes la opción de aprenderlo o contratar una persona que te brinde o una agencia que te brinde ese servicio. Pero de que la publicidad bien hecha funciona, funciona. Si no, no existiera. Así que espero que estas recomendaciones te sirvan. Me gustaría que me lo digas y nada más. Desearte un feliz resto del día que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que el verdadero negocio es servir de manera genuina y el dinero sí, una consecuencia de eso. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. Chau. Chau.